Bienvenido mi gente a Randy Gold, tu canal oficial. Suscríbete ahora mismo porque estaremos subiendo modo carrera, modo en línea, trucos, Ultimate Team y mucho más. Activa la campanita de notificación. Y aquí estamos mi gente en nuestro nuevo capítulo con nuestro equipo del Valencia. Y este partido, o sea el siguiente, nos toca de la Champions League y el partido que nos toca vamos a enfrentar a la Juventus. Uy 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 nada mal, muy fuerte este equipo, este grupo que nos salió. En el grupo que salimos está la Juventus, el Young Boys, el Manchester United y nosotros, el Valencia. Vamos por todas. Voy a dejar esa formación que ilusiona bastante. No hemos logrado dar con una formación que uno diga, wow, si esta es, con esta que vamos a jugar. Vamos a ver. Acepto opiniones. Juega con tal formación. Sé que ustedes tienen formaciones favoritas y sé que pueden aportar mucho. Vamos a jugar con el tridente. Rodrigo allá arriba, Sterling de ese lado, Lozano de ese lado. Sí, sí, sí. Vamos a intentarlo. En este partido de Champions. Y aquí vamos. Partido de Champions League. Ante la Juve de Cristiano Ronaldo. Y nosotros vamos a coger nuestro clásico de raya y ellos que cojan su uniforme gris. La Juve. Claro que sí. Y ahí vamos. Qué duelo. Sterling, Ronaldo. Tridente con Rodrigo arriba. Creo que sí se puede, señores. Uy, uy, uy. Qué tiro de Ronaldo. Uf. Ronaldo. Casi imparable. Casi imparable. Este enfrentamiento en vivo por la fase de grupo del torneo. Fase de grupo de la Champions. En poco tiempo el Valencia enfrentará a la Juventus. Ahí vamos, chicos. Nos vamos acomodando ya para que arranque la primera jornada de la fase de grupo. Ahí vemos a Cristiano. Y todos los partidos de la UEFA Champions League se viven con una intensidad inmensa. Con el equipo del Valencia, con el uniforme. Y sacamos nosotros. Rodrigo la pasa. Sterling por allá arriba. Lozano moviéndola. Uy, buena. Ay, ay, ay. Buena. Walsh. Walsh. Pero qué golazo de Walsh. Me ha sorprendido Walsh. Sin lugar a dudas, tengo que decirlo. En los tres últimos partidos, Walsh ha marcado un gol. Increíble. Increíble. Qué golazo marca Walsh iniciando este partido. Uf, buena. Ah, buena. Me quedó a Rabiot para meter el centro, pero no. O va a tirar por abajo. Pues mal, mal, mal. Mal elección, mala. Pero, por lo que vemos... Uf, buena de Rodrigo. ¡Rodrigo! Uf, esta formación lo tiene sometido. Esta formación tiene a la ayuda sometida. Cosa que es muy rara. Uf, la votaron. Va a quedar nada más que en buenas intenciones, este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita, porque cada vez que le pegue a este jugador, me parece... Hay que tener cuidado sacándolo. Uf. ¡Ay! ¡Ay, esa bola le iba a quedar a Walsh. Autor del primer gol, Walsh. Hay que tenerle miedo a Walsh tirando de lejos. Me lo ha demostrado. Puede tener el tiro a distancia. Y lo va a aprovechar. Uf, le queda a Sterling. ¡Sterling! ¡Ah! ¡Golazo de Sterling! No, señores. Sin lugar a dudas. Esta es la formación que ilusiona. Aquí estamos. Para decirle presente a la ayuda. En la Champions. Fortaleza física. Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Vamos, para el 2 a 0. Esa velocidad de Sterling. Y con esto el marcador está a dos goles a 0. Ahí está Cristiano. Pero con dos goles no creo que le ganemos a la Juve. Así que hay que hacerle más. Porque la Juve te da... Te voltea el marcador de un momento a otro. Bien. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Mal pase. La pelota es de Dybala. Yo cancelo. Buena. Buena. Lejos se va a la pelota. Y llegó a la pelota y le costó mucho. No. Ahí buena. Buena de Arrabiol. La tiene voz. La pide Irving Lozano con confianza. Ah. Lozano. Ah. Debí de atacar con Lozano. Sí, debí de atacar con Lozano. No sé qué me pasó. Irving Lozano. Una pelota regalada. Le están achicando los espacios. No puede salir. Buena. 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 Esto es una batalla a acampar con la bola. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí se abre paso. Uf. Ahí va a pasar Costa. Yo no saco a Woz. Ni que me paguen. Ah. Pero yo le di el pase y no lo dio. Diablo. Estaba no claro con Sterling. Para anotar el 3 a 0. Costa. Cuidado con el centro. Uy, uy, uy. Qué tiro de Vivala. Ay, ay, ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, ay. Y era Woz. Woz se ha ganado de respeto. Wow, pero cuántos centros meten ellos. Y lo lindo que lo hace. Ah. Ah. El doble pase no era. Sí, estaba adelantado Cristiano. El doble paso. El doble paso. No iba, era un solo Buena Buena, y buen pase de Woz Rodrigo Golazo de Rodrigo Pero mejor el pase de Woz Le estamos pasando por encima A la Juve, ahora sí Increíble Que pase de Woz Como se quedó Rodrigo Esta es la formación que queríamos Una formación que ilusione Y que batalle A ver si el director nos pone la red en esta última jugada Y le cae otro gol Este equipo que necesita una canasta Más grande Chiellini Mira al Espialitz Federico Bernardeschi Buen pase Buena de Woz Ah Sí, sí, sí Me quedé esperando a Sterling Que nunca fue a hacer la jugada Toque, 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 toque La votaron, la votaron Centro Buena Buena Se quita el balón La cruzase la rabió Ay, error Buena 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 Buen recorte de Dybala Se fue lejos La votaron La votaron Vamos Vamos Que te ha ganado Te ha ganado Mi respeto Woz Rodrigo Rodrigo Carga el cañón Está bien, está bien, está bien Está bien Bueno Muy bueno Muy bueno El robo de la pelota Ah Yo concilo Es un artista con la pelota Uy, uy, uy Buena, buena, buena Entre tiempo Muchas cosas por hablar Desde 3 a 0 Por ahora Y ahí vamos 3 a 0 Tremendo Y como le estamos jugando Se viene el complemento del partido Y ahora tenemos esperanza Que entren dos equipos a la cancha Porque en el primer tiempo Solo un equipo participó del partido Ahí va Cristiano Uy, uy, uy Hicieron Ah Hicieron pero no concluyeron Buena Woz Ah Me vi corriendo Ay, ay, ay Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien La verdad que está Bastando mucho Para el equipo Buena Woz Está ganando el equipo Ha hecho un gol Está corriendo Costa Que golazo Se los dije Hay que estar muy atentos Porque la Juve Puede remontar En cualquier momento Se abrazan ahí Tremendo gol Muy, 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 muy bien Pero nosotros estamos ganando Por mucho Y así que vamos 2, 3 a 1 Un pase de Sterling Rodrigo Woz Ah 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 Cuando tenga Cuando tenga el espacio Tengo que caminar Dar un paso Aunque sea Woz No quiero que se me lesione Woz Me ha notado en los 3 partidos Divala Matuidi Ahí se viene Y la va a tener Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Busca cruzarla Tratando de hacer mucho daño Ah Madre mía No puede ser No puede ser Ah Vamos a aprovechar ahora Para hacer algunos cambios Creo que en la defensa Que estamos Un poquito mal Eh Soler por él No En un ratico Hasta ahora Hacemos el primer cambio Buenas intenciones Este chico Yo no sé Si el arco Tiene rodita Porque cada vez Que le pegue Tremendo Tremendo El técnico No quiere riesgo Se va a ir De la cancha Acá se llena El Valencia Partido de Champions Y aquí vamos Ah Ay Lloris activo Buena 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 Vamos Vamos Sterling Ah Buena Que tiro de Rodrigo Mira 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 que duro Mira Un tirazo De Rodrigo Cuidado Cuidado con Costa La lluvia Que quiere generar peligro No Ayayayay Problema con Cristiano Otra vez Pero vamos a despejar esa bola Terrifica Pero que tiro de Cristiano No Si Que golazo de Cristiano Que golazo de Cristiano Que golazo de Cristiano Tremendo 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 partido Todavía hay partido Ah No los den por muertos Yo se los dije La lluvia Es fuerte Vamos a traer a Soler Vamos a traer a Soler Vamos a traer Por Por Agamero Y ahí vamos Oh my god Hay que hacer Aunque sea otro gol Buen 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 partido Radio Dos cambios Al mismo tiempo A ver si Con dos Pueden encontrar El revulsivo Bueno Tres dos Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Jugamos ahí El toque toque Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Stirling Llega cortando Bien Y recupera Centro En dirección De Cristiano Me asusté No la quise tirar Estaba en el aire Buscando a quien A quien se la voy a dar Vamos chicos Que si se puede Fuimos a punto De ganarle ahí Esa posición Volando a dos Ah Que tiro Que tiro Para creer Para creer Que pueden Rescatar Un punto Va la pelota Desde el córner A la olla Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron No No Queda poco chicos Que la foco Que le queda poco Al partido Que están muy cerca De sacar el resultado El equipo Otra vez se volvió a meter El partido La hinchada Rodrigo Solo la que Impide el segundo Gol del partido Los nervios Lo traicionaron Vamos Vamos chicos Vamos Buena de voz Y se acabó Logramos ganar El primer partido De la Champions De la fase de grupo Ante la Juve De Cristiano Ronaldo Y todos sus secuaces Que partido Que partidazo Como la movimos Como la jugamos Increíble Increíble Estamos activos Y estamos ready Hasta el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo Gracias.